Buenas tardes a todos. Me da mucha emoción estar aquí con ustedes, con mucha gente a la que admiro, a la que quiero y a la que le he aprendido. Todos los que están aquí sentados en este espacio y también los que están conectados han hecho la transformación de esta ciudad. Muchos de ustedes han generado cambios importantes y gracias a su trabajo durante muchas décadas hoy tenemos el león que todos conocemos. Gracias a cada uno de ustedes porque tenemos todavía mucho por caminar, mucho por trabajar, pero sobre todo mucho por construir de la mano, ahora sí, que con la ciudadanía y con el gobierno. Quiero agradecer de manera particular y muy, 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 muy especial a José Luis Palacios porque gracias a él hoy estamos aquí. Articuló los trabajos, ocho capítulos excelentes de su libro, por lo cual les pido un aplauso para José Luis. Gracias a ustedes. Y la experiencia y el conocimiento que tengo de ustedes es lo que hacen que sea posible. Muchas gracias. Pero sobre todo agradezco también a tanta gente que se ha sumado a este proyecto con ideas, con conocimientos, no con ocurrencias, con la firme convicción de que queremos transformar a León. Que sabemos y lo acaban de decir que tenemos nuevos retos y yo creo que todos estamos convencidos de ello. Tenemos nuevos retos, retos que no tengo duda que vamos a superar si trabajamos de la mano. Hoy, gracias Rodrigo porque te conocí ya hace algunos meses y nos has ayudado muchísimo con tus ideas. Gracias, gracias Humberto, gracias Rafa, gracias a César que también está aquí, a Claudia y a cada uno de ustedes que aportaron también en este material. Porque hemos entendido que necesitamos un León, un León vivo, pero que esté formado por el trabajo de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Y hablábamos de que tenemos nuevos retos. Yo creo que a todos nos queda claro, nadie dudamos que hay nuevos retos, decía el ingeniero Carlos Medina, que estábamos ante un cambio de época. Eso lo he venido oyendo desde hace ya varios años, donde no solamente es en México, no solamente es en Guanajuato, no solamente es en León. Vemos un cambio de época en todo el mundo. Varias acciones que nos han puesto los focos en amarillo y en rojo, donde veíamos que iban a suceder varias transformaciones. Vimos lo que pasó con el Brexit, vimos lo que pasó en Sudamérica, vimos qué pasó en Estados Unidos con Trump y pensamos que no nos iba a llegar aquí a México y nos pasó. Pasó al ganar Morena. Creo que hoy tenemos que tener bien claro que sí, sí hay un cambio de época y hoy tenemos que construir una época, pero mejor, para México, para Guanajuato y para León, que está en nuestras manos construirla. Y tenemos ahora sí que un estímulo. León cumple 450 años de su aniversario, de su fundación, en 2026. Y yo lo que les he dicho es, soñemos cómo queremos ver a León en su aniversario. Tenemos una oportunidad de oro. ¿Qué queremos hacer de León cada uno de los que estamos aquí sentados? Todos están aquí por una razón. Todos son líderes en algún sector. Todos han decidido participar para construir a León. Por eso están hoy aquí. ¿Qué vamos a hacer juntos? Lo primero es soñar. ¿Cómo lo queremos ver? ¿Y qué vamos a hacer para construirlo? Trabajar todos los días para realmente que se vuelva realidad. Yo sí creo en la participación de la sociedad civil. Yo sí estoy convencida que el municipio tiene que ser articulador y facilitador para construir una mejor ciudad. Pero si no hay voluntad ciudadana, difícilmente vamos a ver esos resultados en la realidad. Por eso hoy en la presentación de este libro ya platicaron, ya no me voy a meter a explicar los capítulos del libro porque creo que han sido explicados de manera muy atinada. Y nuevamente te agradezco, José Luis, por articular estos trabajos, por tu investigación, por tu conocimiento, por siempre estar buscando opciones también a nivel internacional que se pueden traer aquí a León para cambiar desde lo local nuestra vida en lo nacional. Muchas gracias y es lo que vamos a hacer. En este 450 años vamos a buscar las mejores experiencias, los mejores resultados, pero sobre todo con la mejor gente, que es la gente de León. La gente de León es la que ha transformado esta ciudad. Es gente echada para adelante, gente que no se da por vencido. ¿Cuántas veces se ha pasado también en la historia por inundaciones, por pandemias, por crisis económicas? Y estamos aquí, nos hemos levantado una y otra vez. No nos hemos dado por vencidos. Es el ADN de León es que dice, a mí nadie me va a decir que no puedo. Y ante los retos, como bien lo dices en uno de los capítulos, nos hacemos todavía más fuerte. La gente de León es fuerte, echada para adelante y es lo que va a hacer que realmente construyamos el León que queremos en sus 450 aniversarios. Tenemos mucha gente que durante décadas ha transformado León. Les digo que podemos ver cómo dio el brinco cuando se construyó López Mateos, cuando se hizo el polifórum, el zoológico y un montón de edificios y de obras que dieron el brinco a esta ciudad. Esta generación, los que estamos aquí, no nos podemos quedar atrás. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Porque es nuestra responsabilidad y qué les vamos a dejar a las futuras generaciones. Yo creo en ustedes, creo en esta generación y creo que vamos a hacer lo propio para que en unas décadas digan, sí, hicieron su tarea y no desaprovecharon esta oportunidad. ¿Están dispuestos a construir un León con miras al futuro, con miras a ser más grande, con miras a ser más fuerte? No los oigo, ¿eh? Pues hoy tenemos una gran oportunidad y también ya lo habían mencionado. Hoy ante estos retos y ante la fuerza que tenemos la gente de León, tenemos que generar un nuevo modelo de ciudad. Si hoy las cosas son diferentes, no podemos seguir haciendo exactamente lo mismo porque entonces nos vamos a quedar atrás. Ya lo decías ahorita también, Damián, la bronca que tenemos en materia de educación. Sin educación, estamos condenados al fracaso en el futuro. Hoy tenemos retos que anteriormente no teníamos. La seguridad, la económica y sobre todo hoy la parte educativa. Entonces, ante estos nuevos retos, tenemos que cambiar las cosas y dinamizar el trabajo de la administración. Pero sobre todo, sumar el esfuerzo de cada una de las asociaciones, del ciudadano, de las cámaras. Todos tenemos que abonar a construir esta ciudad. Yo les he dicho que tenemos que construir un nuevo modelo de ciudad, como bien decías, Rodrigo, y como decía Claudio, donde el eje central sea el ser humano, donde sea la columna vertebral. Lo más importante es el ser humano y lo tenemos que tener en mente cada día, cada momento al estar trabajando en la administración. Si no estamos en el municipio para mejorar la calidad de vida de la gente, perdónenme, ¿qué estamos haciendo ahí? No tenemos nada, nada que hacer en la administración. Nuestra tarea es trabajar todos los días desde que amanece para buscar cómo vamos a mejorar la calidad de vida de cada leonés. Tenemos un gran reto, sí, pero también tenemos una oportunidad de oro de aprovechar todos estos nuevos cambios que hay en la sociedad y transformar. Queremos una administración cercana, fuerte, pero sobre todo eficiente, donde cada servidor se ponga la camiseta y entienda que está para servir. Ustedes me han oído decirlo muchísimas veces, el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir y no tendría por qué estar en una administración pública, porque tiene que tener vocación de servicio. Y ahora creo que ante estos retos y estos tiempos tenemos también que hacer un gobierno aprovechando la tecnología. Tenemos que tener información, porque no se trata de ocurrencias, lo decía también Claudio, lo decías, Damián. No se trata solamente de decir hoy amanecí pensando que tengo que ir por aquí, independientemente de que me estoy llevando al traste o otro tipo de proyectos y estoy gastando de manera inadecuada el recurso. Aquí vamos a hacer las cosas con profesionalismo, escuchando las voces de todo. Y yo les he dicho que pasando la campaña inmediatamente le damos la vuelta a la página y nos tenemos que poner a trabajar en mesas donde estén los especialistas en cada uno de los temas. Donde se escuche a cada uno de los ciudadanos, porque yo quiero llegar el 10 de octubre con un plan ya establecido. No hay momento para perder tiempo, el tiempo se va volando. Y lo que queremos es que desde el primer día se note que hay un cambio, que queremos hacer las cosas diferente y que las queremos hacer mejor. Y agradezco de corazón que me estén acompañando cada momento los integrantes de la planilla, a los cuales les pido que se pongan de pie y les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Cada día en campaña, algunos me acompañan los cines de semana, otros entre semana, pero siempre han estado ahí. Son hombres y mujeres que son expertos en un tema, que tienen la voluntad y las ganas de transformar a León. Yo no voy a llegar sola al ayuntamiento, voy a llegar con un equipo profesional, pero sobre todo con un objetivo común. Este objetivo común es León, porque bien lo decían, León es nuestra casa. Lo decía el ingeniero Carlos Medina, lo he dicho muchas veces. León es nuestra casa, León es nuestra causa y por León y por los leoneses tenemos que trabajar todos los días. Y me comprometo aquí, ahora sí que por mí, pero también por todo el ayuntamiento, que estaremos trabajando duro por cada uno de los leoneses. Este gobierno cercano, humano y eficiente va a hacer que se transforme de mejor manera la calidad de vida. Y le estamos apostando a tres banderas. Cada bandera son causas. Es vivir tranquilos, vivir sanos y vivir mejor. Cada una de estas banderas es importante si queremos cambiar el entorno en el que hoy vivimos. Pero yo no tengo duda de que lo vamos a lograr si seguimos trabajando juntos. Y algo que les quiero comentar es que hace algunos meses tuve la fortuna de conocer a Rodrigo, porque queríamos ver experiencias exitosas en otros lugares. Y nos habían comentado que el Centro de Investigación Social Avanzada era excelente. Y dije, tengo que oírlos, me lo recomiendo a mucha gente. Cuando platiqué con Rodrigo, me fui para atrás, fueron horas y horas y horas de platicar diferentes temas fundamentales. Pero creo que coincidimos en lo que se estaba planeando. ¿Cómo vamos a trabajar desde gobierno con políticas públicas bien pensadas, bien analizadas, con datos y con diagnósticos para cambiar la vida de manera importante de la gente? Porque el ser humano, creo que coincidimos todos, es lo más importante. Y me platicaba su experiencia y su metodología. Y me decía que cuando atendían algunas personas que sufrían de drogadicción o que sufrían de maltrato o algún otro problema serio, su metodología lo primero que hace es decirles, imagínate la vida que te gustaría tener. Pero imagínatela de tal manera que lo sientas, que lo vibres y que veas que es posible y que es palpable. Una vez que ya hacen eso y que hace que se imaginen cómo podría hacer su vida diferente a la que en ese momento tienen, pasa a la siguiente etapa. Y la segunda etapa es decir, de lo que hoy estás haciendo o no estás haciendo, ¿qué vas a cambiar? Tenemos que cambiar la forma de trabajar, tenemos que imaginarlo y sentirlos y entonces comprometernos a cambiar nuestra propia vida para poder llegar a lo que nosotros soñamos. Si solamente lo soñamos y no hacemos absolutamente nada para cambiarlo, vamos a seguir exactamente en la misma vida que hoy tenemos. Y lo mismo, lo mismo se tiene que hacer desde gobierno. Gobierno puede hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo imaginamos? De la mano con el ciudadano a León. Pero hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y una vez que ya se sueña, le digo que nada más que tenemos que soñar pero no quedarnos en la maca, tenemos que ponernos a trabajar todos los días para construir ese León que todos queremos. Y yo quiero utilizar esa metodología en León. Creo que, Rodrigo, vamos a seguirte dando lata porque el profesionalismo y sobre todo lo atinado de sus metodologías y políticas pueden ayudarnos a llegar a aquellos que más lo necesitan. Queremos una ciudad viva que cuide y que proteja a los que más necesitan. Las políticas públicas que genera el CISAP son muy atinadas para poder atender este tipo de retos. Entonces, hoy lo que quiero decirles de manera muy concreta es que yo estoy aquí convencida de que vamos a ganar. Pero también, como decía Damián, una cosa es que las encuestas nos digan que vamos arriba, pero si la gente no sale a votar el 6 de junio, pues no se va a concretar. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que soñar, pero hay que salir en la mañana del 6 de junio a votar. Y a votar por diputados federales, por diputados locales y por el partido. Porque hoy estoy convencida que es una de las elecciones más importantes, es la más importante en la historia moderna. En nuestras manos está el futuro del país. Y yo también creo que el futuro no se inventa o se predice. El futuro lo construimos todos los días. Lo construimos cada uno de los que estamos aquí, con nuestros actos o con nuestras omisiones. Porque las dos cosas afectan. Aquellos que se cruzan de manos y no cambian las situaciones que tienen a nuestro alcance, también están en un error. Porque están construyendo un futuro que no queremos. Pero aquel que es valiente y decide cambiar, esos son los que realmente construyen el futuro que queremos. Hoy los invito a que todos seamos valientes. A que todos soñemos con un mejor León. Pero que lo construyamos de la mano de la gente que conoce cada uno de los temas. La participación ciudadana, ya lo he dicho en otros lugares, tenemos que hacer que mejore. Tenemos muchos consejos. León y Guanajuato ha sido ejemplo a nivel nacional. Pero hoy, ante estos retos, tenemos todavía que dar otro brinco y mejorarla. Queremos que más ciudadanos se formen. Porque eso es algo que también el partido nos ha marcado la directriz. Por eso somos panistas. Porque queremos formar mejor ciudadanía. Entendemos que lo que realmente mueve, mueve un país, mueve una ciudad, a un municipio, es su gente. Y para que lo mueva de manera positiva, necesitamos mejores ciudadanos. Más capacitados, más educados, más participativos. Que levanten la mano y que levanten la voz. Porque esta ciudad es de todos y todos la tenemos que construir. Hoy tenemos, insisto, mucho, mucho por hacer. Pero estoy convencida que no me van a dejar sola. Sé que yo tengo que encabezar, si me favorece el voto, que tengo ahora sí que la confianza que así será, encabezar un municipio de los más importantes. Es el tercero más poblado de todo el país. Los retos entonces son mucho mayores. Pero estoy contenta y aparte confiada, porque sé que aquí sí hay ciudadanos comprometidos. Ciudadanos echados para adelante. Pero sobre todo, ciudadanos buenos que tienden la mano a otros. Ayer tuve la fortuna de estar en una reunión con varias asociaciones civiles. Asociaciones que durante años han hecho con lo que pueden, con recursos y prepararse y buscar cómo ayudar a otros. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Ese es el espíritu que tenemos que tener los leoneses. ¿Yo para qué soy bueno y en qué puedo ayudar? ¿Cómo me sumo contigo? ¿Cómo hago esa articulación para llegar a más? Hoy les pido que nadie se eche para atrás. Hoy les pido que nos sumemos a este gran proyecto. Hoy les pido que trabajemos juntos por una ciudad viva. Que sí es posible tener un león mejor. Que si queremos un mejor león, un mejor Guanajuato y un mejor país, todos tenemos que hacer lo propio, porque todos tenemos una gran responsabilidad. Gobierno será quien articule, facilite y encabece. Pero solo no lo puede hacer si no lo hace con la fuerza de todos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.